Música Que onda banda como estan? Bienvenidos sean a este video que voy a subir ahorita en la madrugada Es de madrugada, son las 2 de la mañana Mientras grabo esto chavos Y lo grabo para extraerles a ustedes Una noticia, yo creo que muchos ya lo saben Ya se ha venido platicando mucho Si no están muy familiarizados con Call of Duty Les voy a explicar que es lo que sucede Hay un torneo que es el Call of Duty Championship El Call of Duty XP Como le llaman también Y muchos lo conocen como el torneo del melón de dólares Es un torneo Donde hay un millón de dólares En juego Que quiere decir esto? Que los equipos que compitan ahí, que son 32 Pueden ganar Este, un millón de dólares Pero repartido, obviamente Y como se reparte? Se reparten 400 mil dólares al primer lugar 200 mil al segundo 120 mil al tercero Y así hasta 25 mil al octavo lugar Imagínate que te ganes 25 mil dólares O que te ganes 400 mil dólares Entonces es un torneo De bastante, bastante dinero Que organiza Call of Duty Championship Bueno, yo lo que les quiero comentar Es que hay un equipo Que el de Team Rising Ellos se ganaron el pase Para ir a participar allá Se llevaron a estos cuatro chavos A Los Ángeles Con todo pagado Comidas, hospedaje Y el avión A participar contra los mejores equipos del mundo Y por qué les digo que los mejores equipos del mundo Miren, aquí están los brackets Aquí pueden ver a Farico Pueden ver a Pain Gaming Pueden ver a Unite Pueden ver a Envios Y aquí está el equipo nuestro Y digo nuestro Porque son los únicos mexicanos Que han salido Que han ido de México A participar en un torneo internacional Con los mejores equipos del planeta Entonces yo les quiero informar esto Una para que Pues para que se sientan bien De que ya por fin Alguien logró entrar a este tipo de torneos Donde puedes ganar bastante Marmaja, vea Y aparte jugar contra los mejores equipos del mundo Como Envios, ¿no? Y aquí está Team Rising Y bueno, están todos Está Fear también Farico Dragons Está Kurs Este Por ahí via Rage También a Complexity O sea, todo Todo, todo La crema innata, cabrón De este tipo de De eventos Déjenme decirle Pongo Zoom Por si no ven Miren que pendejo Le debí haber puesto Zoom Desde un principio Ay, Biner Clásico que Biner la caga Ajá, les digo Miren, entonces Están todos ellos Van a participar en tres rondas Y lo van a poder ver ustedes En vivo, chavos ¿En dónde lo van a ver? Van a transmitir en vivo En la primer partida Yo me imagino que todas las demás partidas De Envios Contra Team Rising Y este La van a transmitir por Twitch TV Aquí en la descripción Está el link al canal Es en el canal de Call of Duty Delta Ahí va a estar Call of Duty Delta Es el que le corresponde a ellos Se van a transmitir todos Todos los juegos En simultáneo Y que yo sepa Va a ser en el Delta A las 11.30 De la mañana Hora del DF Por favor, chequen en Twitter Ya se los puse aquí en el video Síganme en Twitter En Facebook En cuanto yo tenga El link De la transmisión Yo se los paso Para que podamos ir a verlos Y sobre todo apoyarlos ¿No? Porque Pues prácticamente Representan a México Ellos se ganaron El pase para ir Y son los únicos mexicanos Que No sé si han ido No sé si en otro momento Hayan participado Pero Hasta el momento De lo que yo sé Por lo menos De los últimos años Que yo sepa Son los únicos brothers De México Que viven en México Que han ido para allá ¿No? Y es algo muy bueno Y aparte Más orgulloso todavía ¿No? Porque Está aquí Uno Un AG Y es AG Clumsy Quien es el capitán Del equipo Competitivo de AG ¿No? Entonces me da Todavía Una mayor satisfacción Poderles presumir esto ¿No? También está un Deus Está Deus Rorro MPR Messi Y Rafa MX Que son Es el rooster Del equipo de Team Rising Que son los que van A participar allá ¿No? Chavos Entonces nos vemos Ahí en el chat De Twitch TV O si no a la mejor Hago stream Yo también Twitch TV Aunque no me vean Nada más para estar Comentando con ustedes Lo que va sucediendo ¿No? Así pueden poner el audio Por allá O a ver que hacemos Pero que los vamos a apoyar Chavos Mucha suerte Este Clumsy Rorro Rafa Y Messi Se están viendo esto Les deseo De verdad que ganen Ojalá Ojalá les vaya muy bien Yo sé que es su primer torneo Y que es de la Y aparte es en LAN Y es distinto A la hora de jugar Pero bueno Ojalá que les vaya muy bien De verdad Créanme que estamos Con ustedes La gran mayoría De nosotros Los que nos gusta Call of Duty Y ojalá les vaya Chingón chavos ¿No? Mucha suerte Nos vemos Y pues ya saben Carnales Del lado izquierdo Van a ver el video anterior Y del lado derecho Van a ver un video random Que yo personalmente elijo El video random Carnales Uno que sé que les va a gustar Así que púchale para la izquierda Púchale para la derecha O sígueme en Twitter Para estar más en contacto En el Facebook También Clan Aztec Gods AG Ahí Para estar en contacto Todo el tiempo Chavos Nos estamos viendo Gracias por ver los videos Bye Chau